¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Estamos otra vez aquí con Lord of the Fallen En el último vídeo había matado al jefe de las catacombas Y ahora estábamos... bueno, he entrado ahora, he mirado el inventario, he visto que tenía armadura pesada Me la he puesto ahí por peso, puedo llevarla sin problemas Así que he decidido, bueno, ¿por qué no? Seguiré con mi bastón por el ataque rápido, porque me gusta más Y el escudo pequeño, porque el grande me molesta Pero... Esencialmente, pues... Con la armadura grande, pues bueno, más defensa, vamos a ver Y ahora, pues, que yo sepa Aquí dentro no me queda nada por hacer Aparte de, bueno, salir de aquí, efectivamente Así que... Vamos a matar a este ¡Oh! ¡Vale, te venga! ¡Vale! ¡Uy! Eso se ha quedado colgando ahí Bueno, me han dado aquí cosas Bien Por allí... Ya habíamos ido, si no me equivoco Sí, ya habíamos recorrido todo esto Y lo último que nos quedaba era el jefe Que ya lo hemos matado Así que ahora, teóricamente Podemos salir de aquí Vamos a salir Y bueno, si no me equivoco Solo nos queda Volver a... ¿A dónde? ¿Caslo? ¿Caslo? No me acuerdo el nombre ¿Caslo creo que era? Nos había enviado Así que... A ver, vamos a ver Que también tenemos aquí Nuestro... Querido fuego Que me encanta Porque es muy poderoso ¡Ay! La verdad que es el que revive Bueno, se va a morir solo Del fuego solo No, pues nada Muerto, ahora sí Uy, que no me parece que lo oiga hablar Aquí... Ahora no hay nadie Claro, es que no me acuerdo Bueno, sí Estaba la leña, ¿no? ¿No había una leña aquí? No, pues quizá no Pero sí Por aquí ya habíamos ido Exacto Tenemos que subir Por arriba otra vez Uff, no Claro, esas son las catacumbas Pero... Y ahora estoy perdido A ver, si subía por aquí Pero que no Aquí llegamos A ver, mataremos a este Perfecto Como he dicho Mataremos a este Ese me da igual No quiero que venga ahora mismo Estamos aquí otra vez Aquí yo no quería ir Yo lo que quería era Seguir por donde Por donde había estado antes Pero no me acuerdo como... No me digas que he salido por el lado equivocado ahora Madre mía Tendré que dar toda la vuelta Pero bueno, no pasa nada Tampoco es tanto camino Si no me equivoco Ah, me voy a ir a por aquí Si Hay que bajar por aquí Vale, habrá que matar a ese Uy No se ha muerto No tengo magia Vamos a ir a por este Hay un golpe Este bastón me gusta No podía usarlo antes Porque no tenía Uy, mierda Vamos a guardar Hola Ah Un susto Me desaparece la piedra aquí En medio Vamos Vale Aquí solamente seguirá Esta Tengo que bajar por aquí Vamos Vamos Bueno, voy a pasar de ellos un poco Tengo que bajar por abajo Y no quiero perder mucho En mucho tiempo Cierto, aquí también hay Uno de estos que aún no he hecho Pero lo haré más adelante No me gustan A ver, tengo puesto Sí No he hecho tanto Habría que lo mataba Así que Esto está Esto no me he dejado guardar aquí Pero bueno Ah bueno, claro Es el portal Que tengo que destrozar el otro portal primero Y guardamos aquí Y aquí era por donde Cas lo me había enviado Así que vamos por allá A ver A ver si ahora con Con todo lo que he matado Y la experiencia nueva Esto es un poco más fácil Porque la verdad es que antes era Una mierda Así que Vamos a ver Aquí que hay luz Vamos a aprovechar Y a mirar mi armadura pesada A ver Me gusta No, creo que no es un ser completo Pero bueno Solo falta que ahora Se use una gran espada O algo así Pero Yo la verdad es que Prefiero el bastón Porque no hace poco daño Y Además Es Es muy rápido Y aquí vamos a hablar Un momento Sí Y nos encontramos aquí Otra vez Vamos a ver Si que podemos hacer aquí Tenemos runas Una runa grande Pues eso no Bueno A todas Vale Todas las runas Equipar Aquí por ejemplo Yo estoy usando Uy Esto Ah no Es más malo que el mío ¿Dónde está el mío? Ah No puedo equiparle runas A mi bastón Qué pena A este sí Pues nada Pues nada No Eh Quitar Nada 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 Vamos 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 No sale mi bastón Pero me gusta más el mío Así que ahora vamos Aquí Ah no Esto no es mi escudo Ah Tengo que desequiparlo Creo Puede ser A ver si lo De ese equipo un momento Este también Vamos a ver ahora Si nos encontramos otra vez Vamos a ver La Craft no Equipar runas No parece que No se puede Bueno Al escudo Tampoco Ah mira Lo que llevo puesto es esto Vale Ah Vamos a ponerle a las botas Defensa de fuego No Ya estoy bien Estar con estas ¿Verdad? Si vale Ah Los guantes Ah No tengo ningún equipado Pues nada Creo que tengo El medio Porque da más defensa No se por qué Ah Vale Aquí Tenemos este Podemos equiparle Una Este es el cuerpo Así que a este Le pondré Este Vale Luego al casco También le pondré Una de defensa A esto no puedo Estas son mis runas Bueno A mis alarmas Que llevo no puedo Ah vale A estos si puedo Pues aquí Ya que es uno de fuego Una de fuego Perfecto Proyectil Que es el que más me gusta usar Vale Pues Ahora cogemos Volvemos a equipar El bastón Y el escudo Y no había desequipado nada Creo ¿No? Esto está equipado Pues aquí Aquí por ejemplo No sé Este da más defensa Por uno Pero No sé Ah cogemos este mismo Y ya está A ver si tenemos Todo el set equipado Si no me equivoco Si Vale Pues vamos a ver Más defensa Y más ataque Aquí habíamos terminado Los laterales ya Que nos habían Permitido abrir Esta puerta Y Habíamos conseguido Matar a unos Bichos grandes Que había por aquí Ahora quedan Los pequeñitos Otra vez Ah bueno Y ese de ahí Que no sé dónde ha salido Que antes no estaba Vale Marquero Vale Si está muerto Ha quedado otro Vale Vale Prenda su fuego Porque me enfado Joder Este me había dejado algo también Vamos a ver Que me ha dejado Un Unas runas Vale Ahí tenemos un perro Oh ¿Y esto? No No sé Será un poco Ah Vale Vamos a por este Pensado con cuidarse Vale Wow Este no lo había visto Joder Qué susto Mada por ellos La otra Una Ah Ah Los puedo ser Una equipación de vida Por si acaso Yo no me fío Vale Vale Por ahí está cerrado todo Por ahí está cerrado esto Así que nos queda Subir por aquí Bueno Es verdad que aquí arriba Me he matado la última vez Un bicho grande raro Vamos a ver si Si esta vez Pues Vamos a ver Vamos a ver No me gusta este Este disparo Por Dios Me está esquivando Todos los golvers No me esquives más Venga ya está Tenemos otra runa Ah no Una energy shot Vale Y aquí hay una bajada Pero yo Creo que voy a ir A por el bicho este Que me mato la última vez Quiero mi venganza Muerte Muere ya Joder Y ahora pues nada Habrá que ir a por Ah espera Ahora queremos seleccionar aquí Health No me queda ni Ah vale Si esto es esto Vale Ah Solo la poción de vida Por si acaso Vamos a seleccionar este Ahí hay otro Y ahí hay más camino Bueno Venga Uy no puedo pasar ¿Qué pasó? Ah vale Un tiro Venga Si si Tu ya me desgraciado Dos Esta vez no me matas No no Esta vez no me matas Ah no me quedan de estas Ah bueno pues Ahora si Ah no Que se está curando No Sabía lo mismo Que en la última vez No 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 Que susto Por Dios Oh por Dios Solo me quedaba un golpe Ahí estamos Ahí estamos Si señor Si señor Si señor Y este No me deja nada Entonces Solo me quemo No quiero quemarme Aquí una puerta Para abajo Ah Eso es lo que tengo que Estorzar Si señor Ah que está seleccionado El otro Relectil No tiene aquí la magia Ahora si Vamos por allá Vale Ese está muerto Así que me da Si una runa Vale Aquí tenemos Un cofre Una espada No quiero espada La verdad Pero bueno Aquí abajo Aquí parece que hay dos agujeros No hay ningún camino más Aparte de esto No Bueno pues creo que investigaré Este lado antes de Oh Esta no había visto It was just a matter of time Before the space between dimensions Tore apart Threads of energy Collide in time and space Strong ones Form links between dimensions Most rifts Are just Unaccessible sources of energy But others Are tears They become the pathways Some appear like a whirlwind Like a storm That only a lunatic can enter I have not travelled Through a pathway myself But some say When you do It changes you A ver Aquí Oh Este se abre Ah vale Bien Ya que estamos Abrimos esto Así tenemos un camino rápido Muy bien Eso me gusta Vale vamos a ver Oh que es eso Wow Bueno Oh no Nada Bueno Me voy a matar Así No me esperaba ese ahí Y menos ese ahora Buah Andai no le hago nada Madre mía Uy ahí viene otra vez Muérete Vale Necesito vida Vale Madre mía Con eso Vamos 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 Por Dios Muérete ya Uah Por Dios Es bueno Esa explosión No me la freaba Vamos a ver Que me ha dejado Two Hornets Shield Un escudo torre A ver Un escudo torre Este Si es más defensa Pero Es un escudo grande También Muy bien También Hacia así Bueno No te lo controlo Magos Estos me pueden ir bien Así que Vamos a ver Esto Abrir Con runa Vale Esto abrir Y que nos da Esto Vale Esta Hay una planca Para abrirlo Parece que no No Esta Pues no se la abre Vale Pues vale Vamos A ver si hay algo más Por aquí Ah vale Este es el otro Este es el otro Este es el otro